En este segmento, mis hermanos, tan esperado y tan valorado para todos nosotros que nos gusta leer y que sabemos que una de las maneras de crecer en la fe después de la oración, los sacramentos, es sobre todo la lectura, la lectura de la palabra, por ende, para todo cristiano, pero de manera también muy valiosa, leer todos estos libros sobre vidas de santos y teología de la iglesia. Hoy yo quiero compartir con ustedes este libro que se llama El Gran Desconocido de Antonio Rollo Marín. Es un libro que forma parte de mi cabecera, que he leído y vuelvo a leer, porque explica en un lenguaje muy básico, en un lenguaje muy sencillo, lo que es la persona divina del Espíritu Santo y también lo que son sus dones. El mismo libro nos dice, El Rollo Marín ofrece en este volumen una hermosa síntesis de la doctrina católica sobre el Espíritu Santo, tanto en lo relativo a su persona como a sus dones, que la tradición cristiana ha venido considerando a través de los siglos. No dejen de leerlo. Todas las semanas vamos a estar recomendando un libro. También los invito a sintonizarnos a través de nuestras redes sociales. Vida Integral, así mismo nos encuentran. Nos pueden preguntar por los libros que hemos recomendado. Nos pueden hacer sus pedidos de oración y cada semana vamos a estar orando por tu intención y la de los tuyos. Así que se los recomiendo. Continuamos, mis hermanos, con el contenido de este, su programa Vida Integral. Y en este momento yo quiero compartir con todos ustedes aquello que decía el reverendo Padre Kennedy en el momento de la bendición, hablaba del compromiso. Hablamos del compromiso del cristiano, hablamos del discipulado, hablamos de vivir como verdaderos discípulos de Cristo. Pero hay algo que a veces todos nos olvidamos, todos y cada uno de nosotros, y es unirnos a causas de bien. ¿A qué me refiero con esto? A que ser cristiano, hermano, hermana que me escucha, no es solamente orar, no es solamente ir a misa, no es solamente hacer una obra de caridad. Nosotros estamos llamados como discípulos de Cristo a participar de todas las obras de bien social, o al menos involucrarnos, estar presente a todo aquello que se da en nuestro entorno. En nuestro país se ha comenzado un proyecto maravilloso, dirigido por una periodista amiga y hermana nuestra, la señorita Loreny Solano, y es la Red de Donantes de Sangre. Cuando nosotros leemos o investigamos, nos damos cuenta cuántas personas mueren, pierden la vida por falta de sangre, porque no la pueden comprar, porque no están las estructuras necesarias, aun cuando un familiar va a donar. Yo quiero aprovechar este momento para invitarte a sumarte a la Red de Donantes de Sangre. Aquí está la página donde debes entrar y registrarte. Se llama red.org.do Ahí vas a entrar, hermano, hermana, te vas a registrar, y luego vas a ser contactado, y te van a decir dónde tienes que dirigirte para ir a donar sangre. Donar sangre, donar vida. Todas las semanas vamos a estar motivando una causa como esta. Otro elemento sumamente importante como compromiso del cristiano es sumarnos a orar por la iglesia, por la humanidad, pero de manera muy especial por aquellos hermanos que están en situaciones tan deprimentes, tan dolorosas, de tanto sufrimiento, para que el Señor pues tenga misericordia, ¿verdad?, con ellos. Dios, quiero referirme y enfocar de manera especial a nuestros hermanos afganos, a nuestros hermanos haitianos, hijos de Dios, como tú y como yo. ¿De qué nos serviría estar aquí de pie, orando y hablando, si no nos unimos a aquellos que más lo necesitan, a aquellos que más sufren? El cristianismo comienza por ahí. Únete a esta causa. Seguimos con más contenido de Vida Integral. Y no podemos dejar pasar esta hermosísima oportunidad para felicitar a nuestro canal 41 Televida, el canal de la familia, que estamos cumpliendo, ya hemos cumplido 26 años de aniversario, que se dice muy fácil, pero que no lo son para nada. Tú y yo, como católicos, como familia cristiana católica, nos unimos y damos gracias a Dios y pedimos muchas bendiciones para este canal, para cada miembro, para su director, el reverendo Padre Kennedy, para nuestro arzobispo, cabeza visible, ¿verdad?, en la persona también del Padre Kennedy, para todos aquellos que de una manera u otra hacen este trabajo tan valioso que llega a cada uno de sus hogares. Vida Integral se une de todo corazón para felicitar y decir salud por estos 26 años evangelizando. Gracias, Señor. Continuamos, mis hermanos, con el contenido de Vida Integral. En este momento serenamos un poco el corazón y nos acomodamos aquí para orar un momentito, tener un momento intenso de oración y una breve reflexión, como cada semana. La semana pasada estuvimos hablando un poquito de ser discípulos de Cristo, más bien de vivir como discípulos de Cristo, desde el ángulo que te haya tocado de la vida, desde el lugar que te haya tocado en la vida. Hoy yo quisiera tocar con ustedes, mis hermanos, una motivación muy especial y se trata de el momento es ahora, el momento de comenzar, el momento de dar el paso, el momento de ir más allá como cristianos. Yo he sentido en mi vida particular como cristiana que cada paso que doy va en cierta manera dirigido por Dios. Al menos me abro a esto, me abro a creer que todo lo que hago lo voy haciendo dirigida por Dios, ya sea si las cosas no salen bien o cuando salen perfectamente bien, no importa. Para aquellos que aman al Señor, todos los caminos le hacen bien, le va bien. Todo lo que haces en tu vida que va motivado para dar la gloria a Cristo Jesús siempre va a estar bien, aunque no salga bien. Esto es algo sumamente importante. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque muchas veces no damos el paso, no nos comprometemos, porque nos llenamos de dudas creyendo si lo que estoy haciendo es correcto o no. Yo te voy a decir algo, hermano mío que me escuchas, hermana mía, si lo que vas a hacer por el discernimiento común, ese discernimiento que es la experiencia, no el discernimiento como don, si el discernimiento común te dice que eso es algo correcto y lo estás haciendo por amor a Dios para dar la gloria a Dios siempre va a estar bien. Entonces, a veces nos dejamos llevar de ese sentimiento de si es correcto o no. El momento es ahora. A veces pensamos tanto que nos quedamos aletargados, dormidos y que el demonio nos envuelve, el mundo nos envuelve en esperar el momento en el que Dios te llame para evangelizar, para dar cariño, para hacer una obra de caridad, para dar ese paso al que estás llamado a dar. Les cuento que en mi vida de fe, por muchos años, he evangelizado, he seguido a Dios desde el ángulo donde el Señor me lo ha permitido. Desde ya hace un tiempo lo estamos haciendo a través de este programa, Vida Integral, tratando de comunicar a Dios, tratando de evangelizar, de llevar herramientas que nos permitan a todos, a ustedes, a mí, crecer en nuestra vida de fe. ¿Tú estás creciendo en tu vida de fe? Si te haces la pregunta y la respuesta es sí, bendito sea Dios, revisar entonces qué estoy haciendo para poder seguir creciendo. Si la respuesta es no, el momento de dar el paso es ahora. Cuando, ahora, era para ayer y estamos tarde. El momento es ahora para comenzar a creer, para comenzar a mirar atrás, para ver la vida de los santos, porque ejemplos no nos hacen falta, mis hermanos. He tenido la oportunidad de ir a algunos santuarios y ver la experiencia de tantas personas tocadas en un santuario, en nuestra Señora de la Alta Gracia, aquí en Higüey, en una adoración eucarística, en cualquier lugar, en cualquier momento, Dios te puede bendecir. Lo que tienes que hacer es pararte de esa cama, pararte de esa silla y comenzar a moverte, comenzar a accionar. La iglesia nos necesita, lo decía en la reflexión pasada. Necesitamos una iglesia aún más viva, más comprometida. El Santo Padre nos invita a movernos, a actuar. ¿Qué estás haciendo para salvarte? Pero sobre todo, ¿qué estás haciendo para ganar almas para Cristo? Recuerda que aquel que ayuda a salvar un alma está asegurando la suya. Y yo como testimonio propio te puedo decir que no hay nada que alcance más satisfacción en el corazón que trabajar para Dios, que gastarte la vida para Dios. Ahora te invito a cerrar tus ojos y vamos a hacer un momentito de oración. Te invito a cerrar tus ojos y a serenar el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero alabarte y bendecirte, oh Dios de la gloria, en este momento. Yo quiero alabarte y bendecirte, mi Dios, amado mío, Señor mío y Dios mío. Tú que nos has creado, Dios Padre. Tú que nos has creado, Jesucristo. Tú que nos has redimido. Y quiero suplicar a nuestro Padre, a mi Padre, a tu Padre. Quiero suplicarle que en el nombre de su Hijo Jesucristo, por sus méritos, por sus llagas, por su pasión, por su dolor, por su sacrificio en la cruz del Calvario, en este momento derrame al Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre ti, de manera especial que estás ahí en tu casa, en tu hogar, escuchándonos. Tú que estás ahí tan atribulado, tan confundido. Tú que sientes que ya nada vale la pena. Tú que tienes un matrimonio fracasado, pero fracasado a tus ojos. Tú que tienes una enfermedad terminal, pero terminal a tus ojos. Tú que estás sin trabajo y sientes que no hay puertas que se abren. Tú que tienes tanto sufrimiento. A ti yo quiero decirte hoy, comunicarte a través de estas cámaras, por el don de la fe, haciendo uso de aquella palabra que dice, todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, le será dado. En este momento hemos pedido al Espíritu Santo y yo te comunico al Espíritu Santo. Recibamos el Santo Espíritu de Dios. Bendecimos, alabamos al Dios trino y uno, a Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Y bajo su gracia, bajo su amparo, en este momento yo quiero decirte, hermano, hermana, que para Dios todo es posible. Todo es posible y que la última palabra la tiene Dios. La última palabra sobre tu salud. La última palabra sobre tus decisiones. La última palabra sobre tu trabajo. La última palabra la tiene Dios. Esa palabra que tú estás esperando, Dios la comunica a tu corazón, a tu vida. Solo tienes que dar el paso. Solo tienes que moverte, atrévete a postrarte de rodillas ante Dios. Atrévete a moverte, atrévete a confiar. Atrévete a confiar en la iglesia. Atrévete a confiar de manera personal en ese Cristo vivo que ha muerto por ti en la cruz del Calvario. Yo te pido, Señor, que toques en este momento, cada uno de los hermanos aquí presentes también. Que toques cada persona que de una manera u otra escuchará este momento de oración grabada, retransmitido, el programa. Toca, Señor, y coloca en su corazón las palabras, el consuelo, todo lo que necesita ese hermano, esa hermana, para sentirse movido a comenzar a vivir en Cristo, a comenzar a vivir en ti, oh Dios de la gloria. Bendice a cada uno de los hermanos en Afganistán, en Haití y en tantos países donde los hermanos son perseguidos, donde hay otros donde hay cristianos perseguidos, masacrados, religiosas masacradas, laicos que son masacrados por Cristo, por su fe, por su creencia. Bendice de manera especial a cada hogar conectado con nosotros en esta noche, con este programa, con este canal y todos aquellos que están en tu corazón, tus familiares, que a través de este momento de oración que yo sé en mi corazón que está siendo escuchada, tú recibas la sanación, la liberación que necesitas por los méritos de Jesucristo, por la intercesión de los santos y de manera muy especial por la intercesión de nuestra Madre María Santísima, que tú recibas las gracias que necesitas, que recibas la valentía, que recibas el don de comunicar a Dios, el don de captar almas para Cristo, el don de comprometerte con Dios, con su iglesia y con todos tus hermanos. Dios, yo te doy gracias Señor porque yo sé que mi oración está siendo escuchada. Yo te doy gracias Señor por concedernos este espacio. Yo te doy gracias Señor y te doy toda la apertura para que tú obres, para que tú dirijas, para que tú llenes cada corazón. Gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que seguirás haciendo a través de los días, a través de que se vaya escuchando este momento de oración. Gracias por este momento, gracias por la vida, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, oh Dios. Y yo pido al buen Dios que nos conceda su gracia y su bendición en este momento de oración y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo para todos mis hermanos. Muchas bendiciones. Y hemos llegado al final de esta entrega de Vida Integral. Agradecerles a todos ustedes que se han quedado con nosotros y esperamos que este programa que ha sido hecho con mucho corazón por todo este equipo haya sido de gran bendición para tu vida. Los invito a quedarse en sintonía con toda la programación de Televida Canal 41, el canal de la familia. Y nosotros nos reencontramos nuevamente el próximo sábado a las 9 de la noche. Recuerda contactar con nosotros en nuestras redes sociales, ponernos tus comentarios, testimonios, pero sobre todo tu intención de oración y vamos a estar juntos, unidos en oración por ti. Hasta la próxima. Bendiciones.